Al principio valoramos mucho que un Ministro de Seguridad Provincial se acerque a una vecinal por segunda vez y que nos prometa armar lo que sería una especie de mesa de trabajo mensual en donde no solamente los vecinos, las vecinas, sino también las instituciones del barrio, públicos, privadas, se van a acercar, van a estar viniendo también los chicos del Centro de Estudiantes de la Urru. Entonces realmente es una preocupación que nos atraviesa a todos. Valoramos muchísimo estos encuentros. Nosotros, para hacer más efectivo la reunión, mandamos el día de ayer una carta al Ministro con puntos que creemos que hoy sean tratados en la reunión. Y una de las cosas que le preguntamos es qué espera él de estas reuniones para nosotros también saber cada cuánto va a venir. Y bueno, la verdad que nos parece que es el principio de una organización vecinal que puede llevar a un trabajo organizado que creemos que es el camino. ¿Qué esperan ustedes del Ministro? No, nosotros esperamos que siga viniendo, que siga cumpliendo, que también se presente nuevamente con autoridades policiales, eso también ayuda, también pueden venir más adelante a incorporar más actores de la municipalidad, del MPA, ir sumando a todos los actores que estén implicados en encontrar soluciones. Con los recursos presupuestarios económicos que tenemos, adquiriendo patrulleros en lo que va del año, se han comprado 120 patrulleros, 120 camionetas para la provincia, de los cuales 60 ya están circulando por Rosario. Tenemos que, con ese presupuesto también, que a veces no alcanza y que a veces también implica llevar adelante todo un trámite administrativo que es engorroso, que es complejo, que lleva tiempo. O sea que eso conspira a veces con esa celeridad que necesitamos nosotros para adquirir todo lo que necesitamos. El gobernador mismo va a inaugurar el centro de comando de control, que ya se había hecho una presentación, pero que todavía faltaban algunas cuestiones a resolver, que es la adquisición de los teléfonos robustos, que ya los tenemos, de cámaras corporales, que ya las tenemos. Faltan ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con la conectividad, pero ya esa tecnología va a estar a disposición del personal que va a estar llevando adelante la actividad de patrullaje. Y este sistema de parametrización, adecuación y modernización del 911 va a permitir más empleo de tecnología, que también va a coadyuvar con ese trabajo que hacen 610 nuevos empleados administrativos que ya están trabajando en el 911 en toda la provincia y que va a permitir que esos policías que estaban en una actividad de atención al público puedan estar en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!